Antes de continuar con el segundo orador, por favor, sepan que tenemos traducción al inglés y al español. Tenemos receptores en la parte externa. Si alguien quiere escuchar la traducción, por favor, los receptores están afuera. La segunda persona del panel es Ronaldo Bicalo. Bueno, él nos va a contar su perspectiva acerca de los acuerdos institucionales en Latinoamérica. Acuerdos o arreglos institucionales en Latinoamérica. En el área de la energía, del desarrollo de la energía sostenible. Bueno, yo voy a hablar sobre el contexto energético. Y las instituciones. Pero cuando nosotros hablamos sobre el contexto energético hoy, estamos hablando sobre el trade-off. El trade-off entre la energía y el medio ambiente. Pero cuando hablamos en contexto energético, hoy estamos hablando sobre un conflito, sobre un trade-off entre seguridad energética y cambio climático. Seguridad energética es un tema tradicional de la política energética. Un objetivo de garantizar el suministro de garantizar el suministro de energía necesaria para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad. El cambio climático es un tema global, un tema de la política de la política de medio ambiente. El objetivo de mitigar los efeitos del proceso de cambio climático es el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos dos problemas. Un problema de política energética y un problema de política de medio ambiente. Dos problemas que se unifican en uno solo, vía los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son responsables por el 80% del consumo de energía. Y al mismo tiempo representan el 80% de las emisiones. En esta situación, resolver un problema es agravar lo otro. Así que lo que tenemos hoy es una contraposición. Una contraposición. La transición energética es justamente la construcción de una convergencia. Hoy cuando vamos a resolver un problema, agravamos los otros. Pero ¿cómo crear o cómo construir una situación en que podamos convergir las dos políticas? La política energética y la política ambiental. Por tanto, salir hoy de una situación, de una economía baseada en los combustibles fósiles, para una economía baseada en los renovables, es un proceso. Un proceso muy largo, un proceso de transición, donde la convergencia es un resultado, es fruto de un proceso, de un proceso de construcción, de una construcción tecnológica y de una construcción institucional. Pero cuando hablamos en trade-off de costos, y hablamos de costos ambientales, para nosotros los costos ambientales son los impactos negativos sobre las emisiones de CO2. Si uno va a incrementar la participación del carbón y la matriz energética, tenemos un incremento de los costos ambientales. Cuando uno en una reina sobre los costos energéticos, estamos hablando de los impactos negativos en el suministro de energía. Impactos en términos de accesibilidad, en términos de disponibilidad. O sea, si nosotros vamos a incrementar la participación de los renovables en la matriz energética, vamos a tener costos ambientales menores, pero tenemos costos energéticos mayores en términos de precios, en términos de custos. Esto es el trade-off. La cuestión de la transición energética es, en primero, reconocer que hay el trade-off. Hoy hay un conflicto. Hoy hay una contraposición entre los dos objetivos. Y reconocer no es una cosa muy sencilla. Bueno, en el proceso hay que reconocer para alcanzar, al final, una reducción. Una reducción del trade-off. Una situación en que podamos reducir las emisiones de CO2 sin aumentar los custos energéticos. Entonces, al final del proceso, el objetivo final es la reducción del trade-off. Pero, en cuanto, mientras nosotros no alcanzamos la reducción, es necesario gestionar, manejar el trade-off. El proceso de transición energética es un proceso que moviliza recursos. Para hacer la transición energética necesitamos recursos naturales, recursos tecnológicos, recursos económicos, organizativos y recursos institucionales. Y, por supuesto, los recursos políticos, que son los cruciales, porque los recursos políticos son aquellos que son capables de movilizar los otros recursos. Bueno, la cuestión es, los reconocimientos son distintos. Yo no creo que un demócrata americano, un republicano, reconoce o percebe la misma percepción sobre el trade-off, sobre el tema. Yo no creo que un americano y un europeo, los dos, tienen la misma percepción del trade-off. Y, por supuesto, dentro de la sociedad, los agentes económicos y los actores sociales tienen distintas percepciones y reconocen el trade-off de manera distinta. Por supuesto que las administraciones del trade-off, la administración del conflicto, estas administraciones no son las mismas en todos los países. Y, por supuesto, que las reducciones, al fin y al cabo, o al final, también no serán las mismas. Yo creo que estoy hablando de que los reconocimientos son distintos, las administraciones son distintas, las reducciones son distintas. Por supuesto, entonces, que tenemos transiciones que son diferentes. Hay un montón de posibilidades sobre las transiciones que son posibles. Transiciones que tienen necesidades que son distintas. La necesidad de hacer la transición no es la misma. El contenido no es lo mismo. Y los ritmos, las velocidades no son las mismas. Entonces, lo que estamos hablando son sobre diferentes transiciones. Y cuando hablamos sobre diferentes transiciones posibles, yo creo que dos temas son importantes. Son dos marcos que definen las posibilidades de las transiciones. Yo creo que el primer marco es el marco tecnológico, la cuestión de la innovación tecnológica. Y acá nosotros tenemos dos trayectorias que son posibles. Una es mantener la base de los recursos. O sea, hacer la reducción de las emisiones sin aumento en los costos de energía, pero no cambiando la base de los recursos. O sea, mantener los combustibles fósiles. Para hacer esto, yo creo que dos tipos de tecnologías son fundamentales para el alcance de este tipo de objetivo. Lo primero es la captura, el almacenamiento de carbono. Es muy difícil imaginar que el carbón irá a mantener su participación en la matriz energética sin un avance en este tipo de tecnología. Un otro grupo de tecnología importante sería un avance muy significativo en las tecnologías. O sea, tecnologías más eficientes. Yo no estoy hablando sobre eficiencia energética. Yo no estoy hablando sobre la difusión de tecnologías que hoy nosotros tenemos. El motor que nosotros tenemos. Yo estoy hablando sobre avances radicales en la producción, el transporte, en la utilización de energía para mantener los servicios que nosotros tenemos a partir de los combustibles fósiles, pero con un consumo de combustibles fósiles muy, muy, muy más bajo que nosotros tenemos hoy. Entonces, podemos hacer eso y, bueno, mantenemos los combustibles fósiles, mantenemos la base que hoy conocemos. La otra opción sería cambiar la base de recursos. O sea, reducir las emisiones sin aumento en los costos de energía, pero con cambio en la base de recursos, la introducción de los renovables. Yo creo que acá la cuestión fundamental es la cuestión de la intermitencia. El tema acá es dotar los combustibles renovables de aquellos atributos que los combustibles fósiles tienen hoy. Y que yo creo que en síntesis, lo más importante es lo siguiente, es la liquidez energética. O sea, hoy con los combustibles fósiles, nosotros tenemos la energía que queremos, cuando queremos y dónde y en el sitio que queremos, que necesitamos. Pero con los combustibles renovables, esto no es posible. Por tanto, los dos grupos de tecnología que nosotros tenemos, tecnologías de almacenamiento, tecnologías de dotar las redes de flexibilidad muy grande, el objetivo al fin es justamente dotar, poner esta liquidez en los renovables. Entonces tenemos tecnología como la batería, el bombeo hidráulico, aire comprimido, el hidrógeno, y después flexibilidad, aumentar el alcance de la red, aumentar la previsibilidad de nosotros sobre el comportamiento de los renovables, smart grid, corriente continua de alta tensión, la modelización acerca del comportamiento del viento solar y cosas de ese tipo. Bueno, este es el avance tecnológico que puede permitir avanzar en la transición energética. Pero, el otro tema importante son las instituciones, la administración política de los desequilibrios. Para los avances tecnológicos, nosotros necesitamos movilizar recursos. Y movilizar recursos porque hay los incentivos para la innovación. Incentivos para la innovación, bueno, es una decisión institucional. ¿Por qué? ¿A qué tecnología vamos a dar incentivos? ¿A qué empresas vamos a dar incentivos? Entonces, hace una gran discusión sobre este tema, que es un tema institucional. Pero, mientras que los costos no se reducen, que estamos acá, nosotros tenemos que gestionar los desequilibrios. Nosotros tenemos que implementar sanciones e incentivos. Bueno, sanciones para los combustibles fósiles e incentivos para los combustibles renovables. Impuestos sobre el carbono, tarifas FIDINs, cosas de ese tipo. Lo que pasa es que esto acá es una sustituibilidad, pero es una sustituibilidad que es institucional. Los costos de los renovables están acá. Los costos de los fósiles están acá. Se le ponen sanciones sobre los combustibles fósiles para que su costo vaya a subir. Y le ponen incentivos para que los costos de los renovables vaya a bajar. Entonces, crear una sustitución donde la competición es, en verdad, fruto de mecanismos que son institucionales. Y, por supuesto, que acá estamos hablando sobre distribución de beneficios y de costos. La cuestión es, ¿quién es que se queda con los beneficios y quién es que se queda con los costos? O sea, hay una gestión política de esta distribución. ¿Quién se queda con los costos? Son los contribuyentes, son los consumidores. Pero qué tipo de consumidores, si son consumidores industriales, residenciales, los beneficios son para los productores. Pero qué productores de bienes de capitales, de qué tipo. Entonces, hay una gestión política para hacer entre eso. Y esta gestión, por supuesto, que es muy intensa, que hay una tensión muy fuerte. Porque estamos hablando de prejuicios, estamos hablando de costos. Y nunca es muy sencillo hacer la distribución de eso con todos los intereses que están presentes. Pero hay maneras o hay algunos recursos disponibles para mitigar esta tensión. Si uno tiene gas natural, si uno hace la pasaje o el cambio del carbón por el gas natural, consigue reducir las emisiones sin grandes costos energéticos. Si uno dispone del nuclear, consigue reducir las emisiones sin aumento de los costos energéticos. Considerando que el nuclear es muy semillante o más próximo de los combustibles fósiles que los renovables. Y, al fin, la cuestión de la eficiencia energética. El problema acá de esos atenuantes, de estos mitigadores de los conflictos, es una cuestión de tener o no tener estos recursos. Tú tienes o no tienes gas natural. Para el nuclear necesitas y recursos políticos institucionales muy grandes para sostener este tipo de solución. Y eficiencia energética, ni todos los países tienen tecnologías institucionales capables de garantizar eso. Bueno, lo que pasa al fin es lo siguiente. Tenemos un problema global, pero la solución que involucra capacidad tecnológica, instituciones y recursos, la solución tiene un carácter, una naturaleza local. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Si tenemos un problema global que tenemos que negociar, que tenemos que hacer arreglos, el problema es que la solución lleva a tener visiones muy, muy distintas de la transición. Acá, muy sencillo, en trazos que son muy impresionistas, tenemos varias transiciones. Si uno imagina la transición americana, es una transición que es muy inconfortable, muy incómoda en términos de seguridad energética. Pero cuando uno imagina la gestión de los conflictos, la gestión de los intereses, tenemos un fuerte conflicto, principalmente en el Congreso y en el Legislativo. O sea, los incentivos y sanciones son duramente negociados. La transición americana es duramente negociada y duramente disputada. Por supuesto que la cuestión chino es bastante distinta. Acá tenemos en la China una seguridad energética bajo presión. Es una situación de seguridad energética muy difícil, porque tienes una situación de aumento de la dependencia energética. En este contexto, yo imagino que nuclear y renovables entran en la solución, pero dentro de un contexto muy amplio de la política global chino, donde tienes nucleares renovables para reducir los impactos locales ambientales, reducir la dependencia energética y, por supuesto, fortalecer la industria de bienes capital chino de tecnologías limpias. La Alemania es una transición profundamente radical, la cual necesita una fuerte movilización tecnológica e institucional. Por supuesto, un fuerte soporte, un fuerte apoyo político de la sociedad para mantener la transición. Cuando vamos a mirar la cuestión de los hindúes de la India, tienes una transición marcada por una pobreza energética, por la necesidad de incorporar grandes parcelas de la población en el mercado energético, 800 millones de hindúes que no tienen acceso a energía para cocinar o cosas de ese tipo. Y también tienes una dependencia energética, como el caso chino. Bueno, los rusos son importantes exportadores de fósiles y, por supuesto, tienen una visión de la transición energética bastante distinta. Bueno, y el Japón imaginó hacer su transición con el nuclear y después de Fukushima no tiene más el nuclear. Entonces, ¿cómo se queda la situación japonesa? Entonces, miras que estos son los seis más importantes países en términos de consumo energético y tienes transiciones energéticas completamente distintas y diferentes. Bueno, acá llegamos. La transición es un proceso. Y la transición es un proceso en abierto. No hay referencia sólida hoy, tecnológica, organizativa, institucional, lo que sea la transición. Hay varias transiciones posibles. Esto es una experiencia en curso, un work in progress. Por tanto, el contexto energético hoy lo que caracteriza es la existencia de incertidumbres. Y estas incertidumbres son importantes. ¿Por qué? Porque hay dificultades para movilizar recursos significativos por una transición que es incierta. Hay dificultades para la expansión y para la inversión. Nosotros no tenemos modelos de negocios definidos ni mismo para generación, para distribución. Estamos en un momento de transición. Y, por supuesto, dificultades en la definición de definir o de definición de estrategias en la ausencia de tendencias establecidas. Por supuesto que en este concepto, o dentro de este contexto, el papel de las instituciones es un papel crucial, fundamental, definitivo. ¿Por qué? Porque hay que establecer los nuevos marcos de referencia y las instituciones van a jugar o tener un rol importante en esta definición, en este establecimiento. Hay un papel importante de las instituciones en la construcción de la convergencia y un papel de liderazgo en la transición. Por tanto, dado a este proceso en abierto, dado a las incertidumbres, discutir la transición energética hoy es discutir las instituciones. Las instituciones tienen un papel fundamental en la transición energética. La discusión de la transición energética, como es una discusión institucional, hoy es, sobre todo, una discusión política. Una discusión sobre la transición energética es una discusión sobre el futuro que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para alcanzar, para lograr este futuro. He visto, señores. Gracias.